¿Tienes algún pronóstico para hoy, Orlando? No, no, no. Tal vez no también. ¡Acción! ¡Gin! Felicitaciones por salir del closet. Estado. Ahora es más barato enfermarse que... ¡Auxilio, una cosa! Igual te limpia que ese cubo. Y si le ibas... ¡Por Dios! ¡La Julia! Me olvidé todo el texto ese. Detrás de las risas de EnchufeTV. ¡Oh, por Dios! ¡Julia puso corazón a mi estado! ¡Carlos! ¡Carlitos! ¡Carlanga! ¡Manuel el...! ¡Ay, qué... ¡Qué per... ¡Qué per... ¡Qué per... ¡Qué per... Iba a hacer un... un comentario xenofóbico y la caja Ah, ¿te gustan? Cógetelo Y me has emocionado cuando... ¡Cogíe! ¡Porta más! Carlos, Carlito, Carlin, ¿qué pasó? La Juli, ¿te acuerdas? ¿Te gustan los zapatos? ¡Chúpasela! ¡Chúpasela! ¡Hey! Si te gustó lo que viste, suscríbete al canal dándole click a la bolita O aplasta los otros cuadrados para ver cosas todavía más chéveres ¡Listo, pues!